De vez en cuando compro aquí Outlet PC, que es una tienda de Tarragona y tiene ofertas muy buenas. He comprado esto, este martillo Mazasin Retroceso. Es alemán y es como goma, dura. Lo he comprado para clavar los postes del pastor eléctrico, a ver qué tal nos va. La encargué el domingo y ha venido hoy martes, súper rápidos, pero siempre. He comprado más cosas, claro. Pero a ver qué tal funciona la maza esta. Gracias. 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 Gracias.